Si habrá colaboración de Christian Nodal y Edwin Kass, luego de haber pasado un momento ameno en los premios lo nuestro, se confirmó que Christian Nodal y Grupo Firme pudiesen trabajar en una canción juntos, fue en un video donde se les puede escuchar a Edgar Barrera, compositor de Ya No Somos Ni Seremos de Ditar, ya se armó, por lo que puede ser cuestión de tiempo que escuchemos una colaboración de ambos artistas, es importante decir que hace unos meses el mismo Nodal dijo que no trabajaría con Grupo Firme, ya que no le gustaba mucho la música de Edwin Kass, ya que no le gustaba mucho su música, a lo contrario de Edwin Kass quien aseguró que él si era fan de Nodal y que el sueño de cantar con él se derrumbó.